¡SONICULISH! Sí, a mí me gusta mucho. ¿Está en tu top de juegos favoritos? No. Ah, entonces no cuenta. Tiene problemas. ¿Por qué no vos? ¿Por qué no vos? Que solo hay inglés y japonés. ¿Y qué? Pues japonés. ¿Sabías que Sonic, gracias a que en Japón no cambian la voz de doblaje? Sonic ha tenido la misma voz de doblaje en Japón. Wow. Desde Sonic Adventure. Wow. Incluso hizo la voz en la serie animada. Y ve esa cinemática, está increíble. A ver. Y espero que haga la voz en la serie, en la película, en el doblaje en japonés. Estaría bien. Para verla en japonés. Sí, estaría bien. Aigatou saimasu. Porque la voz de Sonic en japonés está bien chida. Combina con cosas en inglés. Wow. Fuck you, Eggman. Fuck you, Eggman. Fuck you, Eggman. Fuck you, Eggman. No mames. Wow. Ay, pero qué mamadota me estoy dando ahora. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué nunca han hecho una película que se ve así? ¿Verdad? De hecho, la película se había visto mejor así. ¿Verdad? Disparen. No te preocupes, eso es lo que van a hacer con Mario. Sí. Tal vez no con explosiones, porque Mario no explota. Ah, sí. Él sí puede participar, pero nosotros no. Ajá. En las cinemáticas chingonas. Mario, te la vas a perder. Yo ya la vi muchas veces. Sí le creo. La veo antes de dormir. La veo antes de dormir, la veo antes de cenar, la veo antes de desayunar. Gracias. Te voy a meter a buscar el micrófono. ¡Serás! ¡Guau! 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 Eggman está aventándole misiles a su propia nave. ¡No escaparás, sabandija! ¡Hija! ¡Guau! 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 Ahora te vas a ir a la verga, pequeño erizo. Ultra Instinto. ¿Qué? ¿Dónde las tenía metidas? ¡En la cabeza! ¡¿Qué cabeza?! ¡En mi cabezona! The Sonic Super Saiyajin Fase 3. ¡Hora de irse! Si ya sabía que tenía las esmeraldas, ¿por qué quiso patearle las nalgas? ¡Guau! Él no sabía. ¡Guau! 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 O... Es un sueño. Ya lo sabía. Todo es un sueño. Siempre ha sido un sueño de Sonic. Sonic no tiene piernas. No puede correr. Sonic solito puede chingarse a toda la armada de Star Wars. Sí, de hecho. ¿Por qué no lo invitaron a pelear? Es un extraterrestre. ¿Entonces Sonic es un extraterrestre y Eggman sí es de la Tierra? Eso dicen en la película, pero aquí los dos son del mismo planeta. ¡Lo siento en serio, por favor! ¡No me hagas daño! ¡Cambiaré, te lo juro! ¡Dame una oportunidad, Sonic! ¡Ja! ¡Me sorprende! Te remuerde la conciencia, Eggman. Si te hubieras portado bien, no te habría roto tus juguetitos. ¡Ya te tengo, salambija! ¡Wow! 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 ¡Eres bien incrédulo, erizo! ¡Y tú eres bien perra, Eggman! ¡Ah! ¡Ah! Le sacó su joyería. ¿Y por qué tiene fama de pene eso? Porque todas las armas de Eggman tienen forma de pene. Creo que entonces Eggman es gay. ¡Ah! O solo tiene fetiches. Tiene fetiches. Sí. Sí parece un gran dildote. Sí, ahora es un penezote. ¡Uy! ¡Te voy a destruir con mi pene Nator! ¡Al... ¡Penicolizador! ¡Huevos Nator! ¡Aparte Ray Rosa! ¡Tan, tan, 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 tan! De hecho, este juego, en todo el proceso, fue llamado Sonic Adventure 3. Y terminara siendo Sonic Unleashed. Y no Sonic Adventure 3. De hecho, en Japón, el título de este juego es Sonic The World Adventure 3. O sea, sí es como Adventure. Ajá. Creo que sí querían hacerlo en Adventure 3, pero después se hicieron al... ¡No mames! Lo hicieron perro, oye. Ya lo hicieron. ¡Me despertaron a Susano! Aparte rompe sus guantes, pero cuando se convierte en Sonic vuelve a tener guantes. ¿No se vuelven a armar los guantes, güey? O sea, a la hora de sacarle las... Las gemas... Despertaron un demonio en un planeta. Usaron la fuerza negativa de las esmeraldas que haz para levantar a Gaia, el monstruo de la destrucción. ¡Wow! ¿Y cómo fue que malijaron a ella? Justo como prescindían los manuscritos de Gaia. La entidad encerrada dentro del planeta ha despertado. Ahora solo me queda aprovechar su poder y Eggman Lancer a una realidad. Como que no entiendo su pedo. O sea, ¿qué quiere hacer ese güey? Quiere hacer un mundo, un imperio. Un imperio. Esta bestia has pasado, Eggman. Oh. Te sienta muy bien esa luz, pequeña bestia. Ahora sí me gustan los burros. ¡Adiós! ¡Wow! Se me va a prender la colita con mis orejas. ¡Oh! ¡Mi joyería está negra! ¿Cómo me va a durar? ¿Es la Tierra o no es la Tierra? No. Es el planeta de Sonic. ¡Un listado! Pero... ¿Es el planeta de Sonic? O sea, Green Hills valió verga. Ándale. Pero aquí convive con humanos. Te digo que el Lord Sonic luego no está bien. No está bien definido. Ejemplo, en la serie de Sonic X lo mandan de Planeta de Sonic al Planeta de Humanos. Es la película de Planeta de Sonic al Planeta de Humanos. Pero aquí convive con humanos. En el Planeta de Sonic. En el Planeta de Sonic. En el Planeta de Sonic. Y también en Sonic Adventure 2 y Sonic Adventure 1. Wow. Entonces realmente... Sega dice, no preguntes, mamada. Tú sigue así. Todo es canon. Todo es canon, dice. Mira, dejan de estar mamando. Todo es canon. Bye. ¿Y por qué se vuelve Lobito, entonces? Porque la forma negativa de las esmeraldas que hace en vez de hacer los Super Sonic lo hizo Lobo Sonic. Estoy mamadísimo, hijo de tu puta madre. Está mamadísimo, de hecho. Pero no, si ves esto en Sonic and Wii, esto se vea horrible. ¿Está también en Wii? Sí, pero es una versión muy de baja calidad. De baja calidad. Aquí hay mundo abierto y en Wii no. ¿Y entonces para qué fue hecho este? ¿No? O sea, cambió todo el juego. Cambia todo el juego. ¿O sea, fue hecho para 360? 360 cambió mucho el juego. ¿Y no fue para Play 3? Sí, para Play 3 y Xbox 360 salió así como se ve ahorita. Pero para Wii, PlayStation 2 salió de baja calidad. Sonic Unleashed de este Low Coast. Andale. Y no sé por qué hicieron dos versiones del juego. Lo hizo estúpido. O sea, ¿pero este juego salió para 360 entonces? Y para PlayStation 3. Ah, ¿entonces yo puedo tener que comprar PlayStation 3? ¿Sí? ¿Me lo recomiendas comprar para PlayStation 3? Pues, chécalo, me dice. Márcala. No me comas, tengo un mal sabor. ¿Estás bien? ¿Quién es así? Nada roto. Es su amiguito de Sonic en esta aventura. ¿Y nunca vuelve a aparecer? Estoy bien. Y ya no vuelve a aparecer. Gracias por preguntar, señor monstruo. ¿Señor monstruo? Le dicen. ¡Oh! La cosa se ha puesto fea. Se leo el dedo para mí. Alguien sea chip. Alguien sea chip. Yo no quiero ser chip. Y hasta sus zapatos se transformaron. Me llamo Sonic. Sonic el erizo. ¿Y tú? Eres tú. Eh, me llamo. No sé cómo me llamo. Oh, demonios. No me acuerdo. ¿No te acuerdas de tu nombre? Solo me acuerdo que me tomé una tacha y caí así ¡PUM! En mi cama y al desperté. Dije, verga, ¿y esta morra quién es? Y también estaba desnuda. Y yo, wow, estoy muy mareado. Y... No. Y vomitando. Oh, no. Habré sido yo. ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que voy a ser madre. ¡Ay! ¿Dónde voy? ¿Qué? 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 Fuck. Tengo hambre. No te preocupes. Te juro que no puedes embarazarte. Eres hombre. Es cierto. ¡Gracias, señor monstruo! ¡Gracias, señor monstruo! Y le puso un huevo en la cabeza. Si damos vuelta por aquí, encontraremos a alguien que te conozca. ¡Gracias! Eres el mejor, señor mon... Bueno, Sonic, bien erizo. ¡Ja, ja! Ya te la sabes. ¡Soy Sonic, guiando erizo! ¡Estás bien erizo! ¡Pinche moro peludo! Esos pelos pixelados. Pues sí, era 360. Yo creo que ahorita también se vería mejor. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Si eras tú la morra de la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y estuvo increíble. ¡Lo sé! ¡Ja, sí! ¡Fui muy rápido! ¡Go! Y entonces, ¿se vuelve humano con el sol? ¿Si es como con luna y sol? Ajá. O sea, aplican los términos de hombre lobo. Ajá, en el día son niveles así de rápidos. Un leash quiere decir hombre lobo. ¡Desenfrenado! Sí. ¿Y tú podrías compararlo con un Sonic Adventure o si es un Sonic raro? Un Sonic... Sonic raro. Porque Sonic Adventure, no sé si notaste que es más plataformero y... Ajá. Y este es... Aunque sí tiene sus momentos de plataforma, ejemplo ahorita... Está más ligado como a los Sonics que a nadie les han gustado hasta ahora, ¿no? Pues... No, porque si te fijas, es el estilo de Sonic Colors. Solo que en Sonic Colors lo mejora. Espera un momento. No puede. Sí, creo que más bien tenías que activar el tutorial a huevo. No. No. Aunque brinco con A, para poder alcanzar yo tengo que apretar X. Wow. Ok, este tipo de cosas por las que un leash no le gustó a la gente. ¿Cuáles? Tienes igual que otro Sonic. Que en vez de apretar A, tienes que apretar otro botón para habilitar a los enemigos. Wow. Ah. Este era lo divertido. Wow, hace mucho que no juego Sonic League. Era como tú. Eso. No, esta es la parte divertida. Hasta... Hasta me agrada más que los otros Sonic. Es que también como que tienes más control, ¿no? A la hora de ir en las zonas como de correr mucho. Y ves aquí subes... Es el Sonic de los Smash. Y cuando subes de nivel a tu Super Sonic, ya tienes un Super Sonic Super Single. Juega. Oh, espera. No, espera. Déjame, te pongo el nivel porque creo que vamos a hacer mundo abierto. Ah, estás ahí en un pueblo costero. Ajá. De las campiñas europeas. Y en Wii, esta es la iglesia. De Monte Colorado. ¿Eres el mundo abierto? Ajá. ¿Qué me habrá pasado? El pelo y esos brazos. Y mira, las que yo suelo estarán más negras que mi corazón. Así que de ese color tienes tu verdura. Sí. Y le pone roja cuando me oxito, pero... Y ahorita no tengo. Y se hace larga cuando me chica así, grande, grande. ¡Eh! ¿Dónde te has metido? Oh, comida... Es más comida, es un helado. Sigue sin ponerle nombre, ¿verdad? Sí. Sí, todavía no tiene nombre. Tiene buena pinta, eh. La neta, sí. Este mega helado de chocolate choplitotle con neta dio el orgullo de la ciudad. La gente hace cola para probarlo, aunque el mundo les caiga encima. Oh, sí lo quiero. ¡Ey! Cuesta como 10 dólares. ¿Tienes dinero? ¡Ey! No ibas a recuperar tu memoria. Tal vez comiendo eso recupere la... Oh, Dios, sí. Le puse un adorno. Chocochipotle. Me encanta. Disfruta. Disfruta lo mocoso. Seguro que te encanta. Oh, sí, sí encanta. Y si no te encanta, te devuelvo tu dinero. Oh, sí. También dame mi dinero. Oh, me encanta. ¡Eh! ¡No tengo dinero! ¿Dónde tengo bolsillos? Te traje buena, Sonic. Es Chocochip, Chip, 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 Chipy, Chipy. Si tú lo dices. Y si me ayudas a encontrar a alguien que te conozca, Chip. Ah, le puse Chip. Ajá. Como el perro de mi hermana. ¿Se llama Chip? Se llama Chip. Oh. Te tendría que llamar de alguna manera, ¿no? ¿Te gusta? ¿Se está masturbando con el lado? Sí. Lo está cogiendo. Lo está cogiendo. Vamos a preguntar si alguien te conoce. Vaya, ¿coneces este morro? No, no, no. ¿Tú alguna vez jugaste un lead? No. Solo sabía que existía y se me hacía bien mamador. Es como de allá. Ahora se hace lobo. O sea, en mi microentorno para este entonces. Con A brincas, con X te lanzas a atacar enemigos, con X en el suelo te lanzas rápido. Ya para este entonces ya era muy sabido que Sonic estaba volviéndose loco. Es un pinche viejo vehículo. Pero gráficamente se ve bonito. Sí, de hecho se ve muy bien, ¿eh? O sea, si en Playstation 3 se ve así, igual y si lo pienso tal vez jugar y no se ve mal. Con X. Eso. Eso. Pero hasta eso siento que se maneja mejor el Sonic de Sonic Adventure 2. Exacto. Ahí usa el X para ir rapidísimo. Y este... salen en estos... Déjalo apretado para atacar a todos enemigos. Ajá. ¿Los otros amigos de Sonic? Solo Knuckles y Amy. ¿Tails? Ah, y Tails. Obviamente. Apriétame para agacharte. ¿Y por qué decidiste construir así? Bueno, pues la construyó alguien con las naves. Sí. Que sabía que iba a alocar a Sonic. Ahí aprieta los dos gatillos para mover. Quiero ver. Eso, exacto. Cuidado. A ver, dale. Y aprieta X para ir más rápido. Eso no se ve mal, eh. Sí, bastante bonito. Sí, los negales de Sonic son muy buenos. ¡Cuidado! Eso. No hizo nada. Eso. Eso. Si dice Neno y ni verga. Eso. Te mantuviste, es cierto. ¡Ah! Este es lo que tengas. Cuidado. Cuidado. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son? Los dos, los que apretaste, los dos. Esos. Eso que estás apretando en este momento. ¿Pero los dos? No. Dependiendo a donde quieras ir. ¿Pero hay uno donde tenía que apretar los dos? No. Te estaban diciendo que podrías apretar cualquiera de los dos. Para irte izquierdo o derecha. Dependiendo a donde quieras ir. ¡Echo! Salud. Ay, gracias. Aprieta X para ir. Bien ching. Eso. Vámonos, baladero. Amo cuando me habla como indécil. Ajá. Eso, chiquito. Bien hecho. Bien hecho. ¿Qué dice? Nada. Se cayó. Aprieta X ahí. Ay, no te expliques. No le expliques. No le expliques. Pero para eso está Chif. Pero Chif, no le lees. Chif, no le lees. Chif, no le lees. Chif, no le lees. Ay, güey. Güey, me sacó todo. ¿Qué es eso? El güey que... Ah. Este juego. El güey que vive ahí, saliendo esa mano. O sea, cara de pedo que hay una pinche piedra flotando y unas espinas. De hecho, si te fijas, este... Aquí en este juego no te quitan todos los anillos de un golpe. No me di cuenta. Te los van quitando como... Ya, momentos. Guau. Adiós. Adiós. Era para que se viera épico. ¿Cómo vas a mí que te regresaste? ¿Por qué lo hizo como Michael Jackson? Yo, para allá. ¿Sabías que Michael Jackson era o es fan de Sonic? Sí. Era. ¡Era! Está muerto. Oh, no. No, está muerto. ¡Apreta los botones! ¡Eso! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, chiquito! ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¡Eso, bebé! ¿Quién es mi pequeño simio? ¿Quién es el más pendejoso? ¡Eso, bebé! ¡Ah, ya, ya! Ya empezó otra vez. ¡Mario, yo no la rompí! ¡Ja, ja, ja! ¡De quemar! ¡Ah, eso! ¡Ah, mira! ¡Un pelícano! ¡Oh! ¡Me está diciendo para dónde! ¡Me atacaste y ya estoy notando! ¡Vaya pendejo! ¡Vaya pendejo! ¡Apreta X! ¡Woohoo! ¡Sí se ve muy bonito! ¡Sí! ¡No voy a pasar eso! ¡Cómpratelo, Z! ¡Aaah! ¡Cómpralo, si te atreves! Estoy haciendo mi colección de PlayStation 3 Yo creo que sí va a entrar en mi colección tal vez Tal vez nunca lo juegue, pero sí ¡Ja, ja! Pero me va a ser bulto Sí Mi meta son 100 juegos de PlayStation 3 Verga, ¿por qué? Nada más Ahorita ya llevo 48 ¿Apretaste a lo idiota? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ah, ya veo! ¡Ya veo idiota ahí! Así, pero para decirte que eres un pendejo asista ¡Sí! ¡Eso! ¡Pinche idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve! ¡Y! ¡Este! ¡Híjole! ¡Este me va a fallar mucho! Bueno, no, porque si lo juego para PlayStation 3 ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué dijiste bárbara del régimen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El que amarga amarga! ¡Uh, ja, ja! ¡El que cura, cura! ¡Ja, ja! ¡El que lastima! ¡Y lastimoso las tí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El curado, cura! ¡El cura, cura! ¡El curado, cura! ¡El cura, darbo! ¡El cura, Hidalgo! ¡Pinchot bocca! ¡El que come pescadillas pescadillidos! ¡Pinchot bocca! ¡AY, sí me oyó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si no te gustó, vete a la vez. Fíjate que no está mal. No creo que es el mejor Sonic del mundo, pero no está mal visualmente. Súbele la velocidad. ¿Qué hago? Súbele... No te preocupes, Chip. ¿Puede que la memoria te vuelva sola? ¿Sigue sin acordarte de nada? Atrévete. Salta del clóset. ¿Qué? Descapate. Quítate el esmalte. Quítate el esmalte. Y Sonic se va a transformar en hombre lobo. Ay, no. Si quieres pásamelo. No, el nivel de lobo son muy castrosos ahorita. ¿Por qué? Son lentos. Son muy lentos. ¿Los de Unleashed? ¿Los de lobo? O sea, ¿no son de velocidad? No. Son de Devil May Cry. Cállate, Shih. Víazme un helado. Con tu boca. Me convierto en... ¿Esto? La verdad me siento... ¿Por qué cuando se hace...? Solo tengo que tener cuidado con quien me vea así. ¿Por qué cuando se vuelve monstruos... ...la voz se la hace como de lesbiana gigante? ¿Por qué se vuelve un lesbiano gigante? Aparte con zapatos... Es un viejo lesbiano. No tiene remedio. Todo el planeta ha sido separado. Es nuestra perdición. Chip. ¿De qué sirve comer helado en un momento como este? Eres un idiota y... ¡Wow! Y no hice perdida eso para estar en el celular. Como mi novia, amigos. Eso destruye relaciones. Por favor, déjenme estar en el celular. Y me volví a ver a hacer. ¿Qué decías algo de los celulares? Sí, son muy necesarios en nuestras vidas. No está pasando nada ahorita. Ya, por fin. ¡Wow! Es un perrito. Sí, corre como perrito. Ahí están nalgas. Ah, mira, bolitas. ¿Vos deten a alguien? Ey, vengan, tranquilos. Tengo que comer algo. Socorro. Oh, muero. Dios mío. Huele un poco de sentimiento, hijo. ¡Ah! ¡Sentimientos! ¡Sentimientos! Estos niveles, de hecho, llevan aproximadamente 20 minutos en completarse. ¿20 minutos? ¿Por qué? Son larguísimos. Y más con un Sonic débil y chafa como el que tengo ahorita. Y lo peor era si morías, porque podías ir súper lejos, te morías, tenías que repetir todo. Y como les digo, son aproximadamente 20 minutos en cada nivel. ¿Ya esto no metraste? No, el mismo juego te bonifica con... Y además, ¿qué pedo con la garrota que le sale? El mismo juego te da una... Sonic debería salir ese Sonic en Smash. ¿Sonic como lobo? Ajá. El mismo... Sí se vuelve más como hack en Slash, ¿no? Ajá. El mismo juego te da una S si logras pasarlo sin morir y en menos de 20 minutos. Es humano. Y ese juego sí se hizo más para explotar esa mecánica, ¿no? ¿Qué pedo con los brazos de hombre elástico? Y creo que me... ¿Qué te perdiste cuando agarró el heladito? ¡El heladito! Pero sí es habilidad, ¿no? O sea, no es como efecto visual. No. Parte de sus poderes es que se estiran. Sí, se estiran. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Decisiones. Porque la luna es elástica. De hecho, ¿te fijaste que ahorita acabo de agarrar como un emblema de sol? Ajá. Es lo malo de este juego. Que... Para llegar a ciertos niveles necesitas este... De hecho dijo eso Javi que se había atorado en una parte así. Porque para llegar a ciertos niveles necesitas cierta cantidad de... ¿Javi está jugando un leaf? Él ha jugado un leaf. Y este... Hay que conseguir cierta cantidad de emblemas de sol y de luna. Como aquello, ¿no? Y si no los consigues no puedes pasar de nivel. ¿Entonces este no entra en tu top de juegos? No. Sí. No y sí. Es que está bonito. Pero solo si tienes pasión. Y te digo, la recomendación, la verdad... Es mejorar primero al erizo lobo. O sea, consiga su experiencia con el... Con... Con la pendeja. Con el Sonic de luz. El Sonic normal. Lo mejor es ponérselo al Sonic globo. Porque quieres un Sonic globo más fuerte que un Sonic de luz. Porque siempre vas a ser rápido. Pero mamado nunca. Nunca vas a ser fuerte. Y menos muy elástico. Y puedes como comprar más combos y así. Ajá. O sea, así es mecánica de Will Make Cry total. Totalmente. O Bayonetta. O... Ese otro juego. Lo del Kickstarter de Wonderful 101. Que ya ganó, ¿no? No mames. Como que 20 aplicó su meta. Pero va a salir para... Yo le entré a la versión física. Va a salir para Xbox One, ¿no? Todo, todo. No, para Play 4 y Switch. Y que es de One of One. No sé cuál juego sea. Es un... Llegas a jugar Beautiful Joes. Sí. De Capcom. Es como ese estilo. Es el mismo desarrollador. Este... El güey que hace... Que hace Devil May Cry. Daño Neta. El de la idea. Ajá. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero es un... Quiere que camille. Ese güey. Exacto. ¿Cómo supiste su nombre? Es porque le gusta Devil May Cry. Ah. Vámonos a ver. Y ahora... Ese güey... Este... Abrió el Kickstarter con su equipo. Del juego de Wonderful 101. Que era exclusivo. De Wii U. Ok. Hasta... Hasta ahora con ese Kickstarter. Que según en el Kickstarter. El juego lo van a empezar a repartir en abril. A mí se me hace muy pronto. El... Del mame de Hideki Kamiya. De que... De que también es medio chistosón. Que Twitter es... Que es de que... Es de bloquear gente que... Ah. Sí, bien. Lo de Mega 64. Ajá. Están chistosos. De hecho, parte de las recompensas por el Kickstarter. Es de que... Si eres de los que más aporta. Creo que son... Ya veintitantos mil pesos. O algo así. Este... Una de las recompensas es que Hideki Kamiya te bloquee en Twitter. No. Creo que eso suena como recompensa. Pero es por el mame. Imagínate. Y también hay como misiones alternas al Kickstarter. Que una de ellas. Que si se cumple. Es que Hideki Kamiya va a desbloquear a todos los que tiene bloqueados en Twitter. Ok. Y el juego se ve bueno. Es más o menos como con el estilo de Beautiful Joe. Pues Beautiful Joe me agrada. Este... Pero tienes como varios Power Rangers. ¿Ese salió para... ¿Ese salió para... ¿Ese salió para... ¿Para PCP? Y yo nada más. Estoy diciendo... No, el... El Beautiful Joe. Ah, Beautiful Joe. Salió para PCP y para PlayStation 2. ¿Y lo jugaste? Lo tenía ahí en tu... En el PCP que antes era mío. Ahí lo tenía en tu... Que tú reventaste. Te valió erga y lo reventaste. ¿Pcp? Ah, sí. Ah, sí, sí. Lo rompí. No, la fila explotó. Bueno, pues es un gran juego. Xenomenoide lo tendrá. ¿Es serio? Y ya le estaremos haciendo su gameplay. La cosa... Es que todavía no sé para qué pedirlo. Porque imagino que cuando ya salga... Te van a decir que quieres... ¿Switch o PlayStation? PlayStation. Creo que PlayStation Pack se vea bonito. Sí, obvio. Pero a Switch me lo podría llamar a mi canita. Pero PlayStation será hermoso. Y así las cosas, amigos. ¿Qué digo? También no es un juego que... Gráficamente demande tanto. No creo que se va a ver muy diferente... En una u otra. Pero pues a lo mejor sí hay algunas texturinas. Igual para aprovechar que casi no tengo juegos de PlayStation. También sacaron portadas minimalistas... De los juegos más chidos de PlayStation. Ah, eso está padre. Pero tendrías que comprarla. Nos vemos en un siguiente capítulo. No, espera. Déjame acabar esta idea. No, Mario. Son 20 minutos. No, ya casi... Ay, no lo voy a dejar así o así. Sí. ¿En serio? Es que... Ya ni nos prestaste el control. Si a tú esté bien niño de que se lleva su balón. Es que... Créeme, si yo me tardo en este... No sé cómo será. Ustedes idiotas. Ay, no dijo pende... ¿Y otra vez? O sea... No, ahorita está abusando porque queme su sillón. Ahorita le puedo decir lo que quiera. No, no, no basta con mentir de que... ¿Tú queme haces su sillón? Pues, ¿sabes qué? Mande. Y se puso en el celular. ¿Ah, sí? Y también ese pudo ser el celular. Ah, y tú también el celular. ¿Saben qué? No, 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 no. Es que... No, 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 no. No, Mario, Mario, no. Porque, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que yo opino? ¿Qué? Yo opino. Mario, ¿sabes qué? Lo que yo opino de esta situación. Yo opino. A ver. Es que Mario ya no tiene excusa. Yo opino. Hoy este, de hecho, salió con su amiga. ¿Quién? Pues que dice que para matar a la tusa. Oh, no. ¿Sabes por qué? Salió para su tusa. Que un hombre le pagó más. Porque un hombre le ha pagado mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es mala. Ahora ella es quien los usa. Oh, no. Sí, está cabrón. La tusa. Que porque un hombre le pagó mal. En serio. Ya no se le ve sentimental. Tal. Y mata esa tusa. Dice que por otro man ya no llora. Ya no. No llora más. Pero si le ponen la canción. Pero sí, no. Le da una depresión bien tonta. ¿Y sabes qué hace? ¿Baila? Llorando. Lo comienza a llamar. Llorando lo comienza a llamar. Pero él. ¿Sabes qué hizo él? Pero él la dejó en buzón. La dejó en buzón. ¿Será porque está con esta? Sí, está más buena. ¿Sí? Con otra esta. Fingiendo. Que a otra puede amar. Se puede amar. Pero viste todo este llanto por nada. Ajá. Ahora soy una chica mala. Ajá. Y luego viene la parte en inglés. Now you keep kicking and screaming. A big toddler don't try to get your friends to come hula hula. ¿Qué es eso? Eso es Nicky Mejia. Tiene problemas Nicky Mejia. I use to lay love. Así es. Eso es lo que opino. De tu ataque crítico. Ve. Llevo un rato en este. Ve. Ya llevas mucho Mario. Ya por favor. Sí. Les digo que estos niveles son larguísimos. Pincho malo. Es lo único malo de Sonic. Lo único malo de Sonic es On Leash. Sí. Porque los niveles de Sonic son súper reales. Oh. Ya llegué con tu papá. Ya llegué con tu tío. ¿Y vas a salvar a Colas? A Nascar. Sí. Te va a llamar Anastasio. ¿Y no le vas a sacar un pedo? Verga. Cuando te vea todo peludo y elástico. Te va a llamar sin esquinas. Sí. El frame rate a la verga. Sí. 13 cuadros por segundo. Es que hay demasiadas cosas en pantalla, la neta. Que para una animación así más artesanal, 12 cuadros está chidillo, ¿no? Pues sí. No sé en cuántos cuadros esté la animación de Sonic Mania, pero yo sí le calculo unos 12. Y se ve bonito. Entonces es más artesanal. Más artesanal. Más artesanal. Guau, 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 guau. Yo vi eso en Avengers. Oye, cálmate. ¿Cómo se llama? Nosotros tenemos un Sonic. Seguimos con los homenajes de Sonic. A diversas cosas de la cultura popular. Y nos vemos en un siguiente capítulo de XIX y de donde tal vez. Vengo a no pasar menos de 20 minutos. Sonic se lime las uñas, se corta el pelo y mejor es humor. Ese es donde hubiera entrado es más chingón. Como un esquina es lo mejor. Sí. Hay que mejorar esto. Ya podemos hablar de nuestras predicciones para el Fighter Pass. ¡Ey, Tails! ¿Sonic? ¿Sonic? ¿Qué haces aquí? Santa madre de los agachados. Santa madre de la virginidad perpetua. No pareces todo. Ya me conoces. Siempre probando cosas nuevas. Hola, ¿quiere chocolate? Gracias, hija de tu pinche madre. Yo soy ese, ¿verdad? Me llamo Chip. Me llamo Chip. Supongo el hecho de que te conviertas en eso es que el mundo se haya separado porque todos somos perros. Tengo que encontrar a X-Men y hacer que arregle todo este jaleo y rápido. A propósito. A jale, jaleo. No le bajé a la tusa. ¿Qué diablos? Ah, sí. La canción esa de la pendeja Mickey Minaj. ¿La has escuchado? ¿Que si le pones la canción le da una depresión tonta? Sí, esa, mero. Y ahora no le empieza a llamar. ¡Muy te la sabes! ¡Muy te la sabes! ¡Me encanta! Maldita sea. Es uno de los efectos secundarios de no ser Sonic el erizo. No será fácil llegar a X-Men, por cierto. No hay problema. Yo tengo un avión para matar a la tusa. Oh, Dios. Mátame. Y a huevo. Confío en ti, Tails. ¡Vámonos! A la verga. Y Chip ahí en un ala. Sí, porque pues le vale verga. Como duendecillo. Ah, mira, ya te puso ahí. Tú ya sabes que siempre te trepas ahí. ¡A la verga! Pero que la verga para el otro lado. Debería un porco rosa. No. Ya. Pero sí también. Me recuerdo. Se llama Marco. Sí. Marco el porco rosa se llama Marco. Y ahora a Marcos le decimos porco rosa. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a prosa no es Marco. Ah, ¿qué? Rosas Marco. ¿Y quién es ese güey? ¿Ese niño Marcos conocemos? Sí. Bueno, bye. 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 Bye.